Lina sos ojo te quita Quieres altiva en tu andar Quieres altiva en tu andar Lina sos ojo te quita Tú la de piel morenita Que trabajas sin descansar Y porque eres noble y bonita Aquí te quiero cantar El amor de tu cacal Es envidiado y hermoso Es envidiado y hermoso El amor de tu cacal En cosechas del maizal Con pasos muy prezurosos Tú y tacate en el huacal Vas a ayudar a tu esposo Y échale chiquita Al hombro el borral Vaca roja en tu cintura Condentatizas al comal Luciendo así tu hermosura Cuando luces los listones Que adornan siempre tu peinar Que adornan siempre tu peinar Cuando luces los listones Alegras mil corazones No sientes pena en tu andar Pies descalzos juguetones Que nunca se han de cansar Que nunca se han de cansar Con lo blanco del cuquesque Tu saludo siempre es Tle Tu cuntla guapa es Kumali Ayuda a si ver a quien Tlantla Wiking Kumpale Como mujer el creador Desde el cielo te bendijo Desde el cielo te bendijo Como mujer el creador Puso en tus manos cantor Y a tu mirada el cobijo Que dan ternura y amor A cada uno de tus hijos Que dan ternura y amor